Difracción y experimento de Young En esta lección vamos a discutir el experimento de Young de interferencia, pero primero vamos a discutir un poco más a fondo lo que es la difracción. La difracción se refiere al cambio en la trayectoria de una onda al pasar por aberturas pequeñas, por rendijas, por obstáculos o bordes afilados de objetos. Aquí vemos en esta primera imagen unos frentes de onda planos, un grupo de ondas que se mueve de izquierda a derecha. Como vimos anteriormente, la distancia entre los planos es igual a la longitud de onda de esa luz, en este caso de estas ondas. Estas ondas tienen que pasar por este agujero, por esta abertura. Así que al hacerlo, dado que la longitud de onda es pequeña en comparación con el espacio por donde pasan, las ondas van a pasar con una cantidad imperceptible de difracción. Yo no estoy incluyendo, siempre va a haber un poco de difracción, pero en este caso, en este dibujo yo no la estoy incluyendo. Así que, ¿cuándo es que vemos entonces la difracción? Si tenemos que la longitud de onda es menor que el tamaño de la abertura por donde pasa la luz, pues la difracción va a ser casi imperceptible. Pero si tenemos este segundo caso, donde ahora el tamaño de la rendija por donde pasa esta luz, es del orden, es de más o menos del mismo, de la misma magnitud que esta distancia, entonces la onda sufre difracción y es apreciable, como se muestra en esta parte. Cuando decimos este símbolo, ¿verdad? Indicaría que lambda es del orden de A. Si lambda es del orden de milímetros, este agujero, pues será de ese orden. Como preámbulo a esta lección, ustedes vieron un video llamado Puerto Rico desde el cielo, Mar Chiquita, Manatí, y en ese video se muestra una de las playas más bonitas de esta isla, y hay una imagen que están viendo ahora. Pero aparte de esa belleza, el motivo es el tema de física. Note que en esta imagen se muestra una ola que ya ha entrado a la zona de la playa. Esa ola tiene que entrar por esta parte. Note que pasa por una sección un poco angosta aquí, y se mueve entrando a la playa. Pero note que tiene un frente de onda que es circular. Si la onda no hubiese sufrido difracción, pues hubiese entrado a la playa y hubiésemos visto un grupito de ondas entrando, más o menos así. Pero debido a que la longitud de onda es del orden de la abertura por donde pasa la onda, vemos esta difracción. Por lo tanto, la onda se desvía. Note que en este lado la onda iría en este sentido. Aquí en el medio la onda iría hacia abajo. Aquí en la figura, acá iría un poco hacia la izquierda. O sea que la dirección de la onda depende de donde uno esté. Y ese fenómeno se da en la naturaleza, obviamente, especialmente en esta playa. Así que vemos el fenómeno aquí de difracción. Hablamos entonces ahora del experimento de Thomas Young que en el 1801 realizó el llamado experimento de la rejilla con dobles ranuras y ese experimento en esencia demostró la naturaleza onduratoria de la luz. Y además de eso, este experimento permitió medir las longitudes de onda de la luz visible. Si uno hace este experimento que vamos a describir en la próxima imagen, uno puede, si usa una luz de color específico, digamos roja o azul o violeta, viendo un patrón que se forma en la pantalla, en esta parte aquí, uno puede deducir la longitud de onda de la luz incidente. Así que cada color tiene una longitud de onda y esa longitud de onda puede ser medida utilizando este experimento. Así que el experimento consta de varias partes. Primero, hay una fuente de luz, que esa fuente de luz debe ser coherente. Así que, ¿qué quiere decir eso de que la luz es coherente? Es luz en la cual las ondas electromagnéticas que la componen mantienen una relación de fase fija y predecible entre sí durante un periodo de tiempo. ¿A qué se refiere esto de la fase? Pues si tenemos ondas que en un momento específico están de esta forma, note que aquí se muestra que esta onda tiene valle alineado con valle y cresta con cresta y valle con valle. O sea, está en fase, como se le conoce. Esto puede ocurrir en un momento dado, pero si esta relación de fase se mantiene, si cada vez que la vemos encontramos que está cresta con cresta y valle con valle, entonces decimos que la luz es coherente. Si uno mira en distintos tiempos y esta relación de fase no se mantiene fija, pues entonces esa luz se le llama incoherente porque no se mantiene la relación de fase todo el tiempo. Pues para este experimento una de las cosas que necesitamos es esto. John consiguió luz coherente más o menos haciendo pasar la luz del sol a través de una rejilla con una rendija y esa luz de la rendija se usó para iluminar estas otras dos rendijas en esta otra rejilla. O sea que la segunda parte de este experimento es colocar una rendija que tenga dos aberturas o dos rendijas. Le llamamos la rejilla de doble rendija. Esas rendijas están separadas por una distancia D y la rendija se pone a una distancia L de una pantalla. Bien y esos son los elementos que forman este experimento o las partes. Generalmente la distancia L que es esta distancia de la rejilla a la pantalla es mucho mayor que la distancia entre las rendijas como tal. En otras palabras que el valor de L es mucho mucho más grande que el valor de D. Aquí podemos hablar de tal vez milímetros de separación acá podemos hablar de metros así que un factor de mil por lo menos vemos aquí. Mencionamos que la luz llega a una pantalla que sería en este diagrama sería esta parte pues la luz coherente que viene de este lado digamos que parte de ella va a pasar por esta primera rejilla así que primero tenemos los frentes de onda que se mueven de izquierda a derecha parte de esa luz va a pasar por esta rendija pero como el tamaño de esa ranurita es similar a la longitud de onda tenemos entonces que la luz se difracta o se desvía y empieza a ocupar el espacio ¿verdad? estas frentes de onda van progresando y eventualmente se llena todo este área de esas ondas si uno mira la otra rendija la luz también pasa por ahí y tendríamos que se difracta y tenemos este patrón frentes de onda que van progresivamente acercándose de la pantalla así que note que en esta región aquí entre la rejilla y la pantalla las ondas ocupan el mismo espacio por lo tanto interfieren en este área ¿verdad? y especialmente en la pantalla va a ocurrir el fenómeno de interferencia que discutimos en la lección anterior recordamos que hay interferencia que es constructiva e interferencia que es destructiva la interferencia constructiva resulta en franjas con que son brillantes ¿verdad? zonas donde hay máximos de intensidad y los puntos o lugares donde hay interferencia destructiva son aquellos en donde las ondas se cancelan y la intensidad de luz es cero ambos vamos a tenerlos en este experimento las ondas de luz provenientes de cada rendija entonces llegan a la pantalla en la superficie de la pantalla tendremos posiciones donde ocurre interferencia constructiva y otras en las que ocurre interferencia destructiva y por lo tanto vamos a tener y esta es la parte importante aquí un patrón de franjas brillantes y espacios oscuros y ese es el llamado patrón de interferencia o sea que en este experimento en la pantalla se produce un patrón de líneas o de bandas o franjas como se le conocen unas son brillantes y están separadas por espacios oscuros ahora bien como visualizar esto de las ondas que se mueven de las rendijas y llegan a la pantalla pues tenemos una analogía y es imaginándonos que tenemos un agua en un envase y hay dos pelotitas que están en un sistema de tal manera que esas pelotitas golpean el agua y crean ondas vamos a ver el caso de una bolita solamente que esté golpeando la superficie en ese caso si aumentamos la amplitud de cómo esa bolita golpea la superficie vemos que se producen ondas con frentes de ondas circulares que se van moviendo a través de toda el agua toda la superficie si ahora miramos lo que sucede con la otra vemos que también esa por estar golpeando la superficie del agua crea ondas vemos los frentes de onda esférico en toda la superficie si uno entonces mira el efecto neto que es la combinación de esos dos patrones que acabo de indicar aquí veríamos esto y vemos aquí que hay zonas donde las ondas se suman como en el caso del medio donde está la bolita en anaranjado en esa zona hay un máximo la amplitud de ahí es máxima y hay otros lugares como en el caso de la bolita violeta donde no hay amplitud de movimiento vertical no hay una onda que empuje la bolita hacia arriba y hacia abajo en ese caso en esa en esa posición las ondas se cancelan y están haciendo interferencia destructiva la bolita anaranjada es interferencia constructiva me da un máximo de amplitud la bolita violeta me da un mínimo que es cero amplitud si esto fuese luz donde está la bolita anaranjada pues habría una franja brillante porque hay un máximo hay interferencia constructiva y donde está la bolita en violeta habría una interferencia que es destructiva y por lo tanto tendríamos una zona con oscuridad una franja oscura si miramos esta imagen de lado vemos que evidentemente que la zona donde está la bolita anaranjada es la que tiene la mayor amplitud ahí hay un máximo y donde está la bolita en violeta pues es un mínimo porque su movimiento vertical es prácticamente cero si ahora miramos desde arriba vamos a ver entonces que hay áreas como pasaba con la bolita anaranjada donde hay máximos y si uno busca en qué regiones aparecen esos máximos están mostradas en esta figura en esta simulación por estas líneas en estas direcciones a lo largo de esas líneas es que ocurren los máximos de amplitud en este caso también tenemos zonas o lugares en donde no hay amplitud y esos lugares básicamente serían estos nota que la bolita violeta cae en esa línea y a lo largo de esa línea las ondas que vienen de una de las fuentes se cancelan con la otra y nos producen cero amplitud ya si aumentamos un poco la frecuencia vamos a ver que vamos a tener otras zonas donde ocurre esta interferencia destructiva y por lo tanto no tenemos amplitud y también cambia las zonas donde hay los máximos en el caso de la luz en específico si miramos la pantalla vamos a tener esta secuencia de bandas que son bandas brillantes franjas brillantes que son que están separadas por unas zonas oscuras como mencionamos las franjas brillantes son aquellas zonas donde ocurre interferencia constructiva y son máximos de intensidad esos máximos vamos a identificar algunos de ellos por ejemplo este sería el máximo central el centro del patrón estaría justo donde está esta línea si nos movemos hacia arriba podemos identificar algunos de ellos note que aquí se identifican dos y buscando hacia abajo identificamos dos más pero note que aquí se ve otro máximo y acá se ve otro solamente hemos identificado esos cinco para efectos de la presentación ahora bien note que entre esos máximos hay espacios oscuros y justo en el mismo medio de esa zona oscura está lo que es el mínimo de intensidad donde la intensidad es cero así que tenemos mínimos aquí por ejemplo aquí aquí y acá y están justo en la zona esa entre los máximos de intensidad así que el experimento de yo nos da este patrón y este es el patrón que tenemos que nosotros describir o tratar de explicar utilizando la naturaleza ondulatoria de la luz pensando en la luz como una onda en este experimento de yon entonces pues primero observamos esto en la pantalla sabemos que la consecuencia de esta es la consecuencia de este efecto de interferencia de las ondas que se han difractado y esas ondas llegando a la pantalla si uno identifica las zonas donde ocurre interferencia constructiva básicamente es donde se crucen estas líneas los frentes de onda en este caso están dibujados siguiendo los máximos de cada onda por lo tanto si yo uno esos puntos voy a crear una línea en la cual voy a tener una intensidad máxima pero lo puedo hacer en distintas direcciones por ejemplo acá estaremos uniendo estos otros puntos igual aquí acá y acá los más importantes entonces son estos puntos al llegar aquí en estas posiciones es que esperamos que ocurra los máximos bien y ahí veríamos las franjas brillantes que son estas que se identifican en esta parte aquí o sea que estamos deduciendo que los máximos ocurren en los puntos donde las ondas al llegar producen máximos y los máximos de intensidad se producen cuando hay interferencia constructiva se usan números enteros para identificar esos máximos por ejemplo m igual a 0 identifica este máximo que sería llamado el máximo central que es el que queda en el centro del patrón si miramos hacia arriba vamos a tener m igual a 1 y m igual a 2 identificando los siguientes máximos si miramos hacia abajo utilizamos números negativos para contar básicamente los máximos vamos a ver entonces que m tiene valores que van como sigue 0 1 2 3 o si miramos hacia abajo tenemos menos 1 menos 2 menos 3 etc por el momento esas m lo que hacen es identificar los máximos contarlos y son enteros porque estamos contando máximos pero vamos a ver que hay una razón por la cual tenemos números enteros note que 0 es el centro de simetría si miramos hacia arriba vamos a tener máximos y si comparamos por la parte de arriba con la parte debajo del máximo central vamos a encontrar otros máximos el menos 1 está a la misma distancia que el 1 el menos 2 a la misma distancia que el 2 lo único que están por debajo del máximo central bien así que esta última imagen pues resume todo así que volviendo a ese valor de m que es entero este máximo central siempre lo vamos a identificar con m igual a 0 y le vamos a llamar el máximo central hacia arriba m igual a 1 le vamos a llamar el máximo de primer orden y al segundo el máximo de segundo orden lo mismo hacia abajo m igual a menos 1 es el máximo de primer orden m igual a 2 a negativo 2 máximo de segundo orden este máximo y este serían de tercer orden este que se observa por acá con este serían cuarto orden etc así que esa es la forma en que vamos clasificando estos máximos 11 14 15 16 16 16 16 17 17 18 19